Hola a todos con MAPA, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch Y a ver que nos depara en el día de hoy Porque volvemos al mapa nuevo Después de haber hecho ya una rondita por todos Después de bastante tiempo Así que, la verdad, encima ha pasado entre medias mi semana de vacaciones Y parece que ha hecho mucho más tiempo del que hubiese hecho de forma natural Así que, vamos a ver Hace mucho tiempo que no estamos aquí Podemos volver a conseguirlo Esperemos al menos Tiramos esto, espero acordarme de todo Aquí hay muchísima gente, así que me da un poco de miedo Ay no, dime que no me estás viniendo a matar, por favor, te lo pido Ay, ¿por qué me estás siguiendo? Vale, tenemos a Alonso también Espero que no sean los dos, porque ya era lo que me faltaba Pero tengo una persona detrás demasiado rato Y eso pues no me mola demasiado Empiezo a sospechar cuando alguien me persigue durante mucho rato Alonso, Sergi y Anita Ay, pero ¿por qué Sergi viene? Es que no sé si tiene intenciones buenas o intenciones malas, la verdad Han quitado comunicaciones No, hombre, yo tenía algo aquí igual Así que vamos a aprovechar Veamos Si podemos matar a todos los meteoritos Destruirlos, más que matarlos, ¿no? Antes de que reporten algún cuerpo Antes de que pase algo Bien, eso que nos ahorramos A ver, quiero intentar mirar todo Porque siempre acaba pasando algo en un lugar donde yo ni me entero Y entonces no me gustaría que eso sucediese Gisela está por aquí Ah, pero ya Ah, bueno, ya pasó Vale, Search Yo no sé ni dónde tengo las cosas Estoy un poco perdida Vale, por aquí no hay nada, ¿verdad? Ay, Dios mío Qué susto ¡Ay! No puede ser En mis narices me lo quitaron Aquí Carla Uy, Danita no estaba afuera 16, 6, 5, 7 Creo que he visto a dos Danitas O me lo he inventado La verdad no estoy segura Ha sido un poco rara la situación Vale, Carla Me vengo contigo Vale, no me ha hecho nada y se ha marchado Por ahí creo que iba Gisela No estoy segura Pero siento que ahí cambiaformas No sé si estoy en lo correcto o no Ahí viene alguien ¡Sabía! ¿Pero por qué no son capaces de dejarme vivir? ¡Basta! ¡Madre mía! ¡Cuatro! ¡De golpe! ¡Buah! Un segundo me faltaba Nada más Miguel y Danita Sí, Miguel es el que me ha matado a mí Danita fue raro Porque me pareció ver a dos O en dos lugares diferentes No sé La verdad ¿Qué dice Serge? ¿Qué le ha pasado? Miradita no lo he visto Dos más hiper... Literal Esto ha sido Súper rápido Pero claro Es que yo tampoco encontraba cuerpos Y Gisela ha debido de morir así nada Porque la acabo de ver subiendo O Era su cambia Uno es bombonista Creo Estaba con Cristal hace un momento ¿Y quién es bombonista? ¿Quién es bombonista todo esto? Miguelito, Danita, Serge, Gateco Es Hattel ¿Y por qué ahora se llama bombonista? Estaba con Cristal Ayuda, estaba con Cristal Sí, como que me has matado, ¿no? Enterito Estaba yendo a vigilancia Y vi el cuerpo de Gisela Vigilancia Estaba yendo a vigilancia Y sí, Gisela Yo la acabo de ver subir por las escaleras No sé si justo la acaban de matar O que tiene pinta, ¿no? A ver qué hacen Esto va a estar muy complicado O sea, tenemos bastantes tareas hechas Pero ¿Y echan a Carla? ¿Por qué exactamente? O sea ¿Cuándo? Solo queda uno Nadie ha visto Nada en concreto Yo no he leído que nadie haya visto a Carla Solo queda Ahora Uno por matar ¿Cómo se les ocurre echar a alguien? O sea Los dos impostores Vale que hayan votado Pero ¿y esa tercera persona? Es absurdo Porque ya Ya solo tienen que matar a uno más Y listo Ya no tienen que hacer nada Y además Esta comunicación es estropeado Por lo que No tienen que No pueden salvar No tienen que hacer mucho más Aléjate, aléjate de ahí Aléjate No, ya está Es que no entiendo No he entendido La situación De que hayan votado A Carla para echarla Quedando solo dos personas Para Matar Ha sido absurdo La tercera persona Que la ha votado Quitando a los dos impostores Ha sido bastante absurdo Sinceramente Pero bueno ¿Qué les pasa? Ahora nadie la ha votado Ahora todo el mundo pregunta Que qué les pasa Y que por qué ha sucedido Pero bueno Vamos a ver Si conseguimos Arreglar esta situación Esto para la gente Que dice Que este mapa Es imposible Para los impostores Que nunca ganan Los impostores Mirad Lo rápido Que han ganado ahora Claro que se puede Haciendo las cosas bien Lo que pasa Que es difícil Que salgan bien Tan rápidamente ¿No? Digamos Pero No sé Ha sido muy raro Vale Yo nunca entiendo Esta tarea Yo no sé Si tengo que coger Ah tengo que coger El palo Para conseguir esto No lo sé Hay algunas tareas Que están conectadas Entre sí Y a lo mejor Sea eso Lo necesito Para hacerme Un marshmallow De esto Vale Vamos a sacar La basura Ahí está De un tironcito Lo tenemos Uy Y ahora Danita Ala Ahora Echamos A Miguel Y karma Ajustado Te lo mereces Dice Que rápido Dice Carla Rápido De que Si antes Si tardamos Un rato más Pero habían cuatro Prefiero que sea uno Así más rápido Lo de cristal Dice Venga todo el mundo A votar a Miguel No hombre No Abajo de transporte Abajo de transporte ¿Dónde es eso? Abajo de ¿Dónde es transporte? ¿Dónde es transporte? O sea Estoy intentando Mirar el mapa Pero no encuentro Ningún lado Que se llame así Voy a un cateco Correr del cuerpo En la nave ¿Qué nave? Ah Aquí Vale Vale No lo había Claro Estaba viendo Todo el mapa Como tal Vale Uh Pues nada más Aquí al ladito Mía Eh Yo estaba En cafetería Así que Nos está culpando Sin pruebas A mí me acabas De ver Por la izquierda Yo estaba Yo estaba En cafetería Y no vi nada Ni a nadie La verdad Estuve en la fogata Y todo eso ¿No? No sé La verdad Que no me he enterado Muy bien De lo que Acaba de ocurrir Me he rayado Que flipas Y votan A Miguelito Bueno Intuyo que sean O espero Que sean Los dos impostores Si no La broma Puede salir cara No me gusta Cuando votamos así Por votar Puede ser Medio complicado Uy Uy Y la velocidad De estos meteoritos ¿Qué les pasa? Vale Muy bien Ay Dios mío Ay Dios mío Qué rápido Vale Oiga Teco No sé si estaba Esperando a que yo Me moviese Para él moverse Que me haya tomado A mí como referencia Poco raro Que puede ser Que me hayan tocado Muchas de las misiones Que me tocaron antes A ver Esta Esta Ahí viene alguien No Ya estoy temblando Socorro Ay Lizzy Lizzy y Gateco Me voy a quedar aquí Vale Para que nos veamos todos Gateco ¿Qué estás haciendo? ¿Tú crees que yo voy a matar Con... Bueno Iba a decir ¿Tú crees que voy a matar Con Lizzy ahí? Si fuese Lizzy el otro Puede No se encontró nada A ver ¿Qué vio Gisela? Con susto Me acabo de dar ¿Qué pasa? Vi algo Bueno pues Cuando quieras decirnos El qué Cristal ¿De dónde apareciste? No te voy a entrar Lizzy Estaba yo dentro Cuando tú llegaste ¿Y Lizzy? Vi a bombonista El huevo se puso rosa Y salió Carla Uy Es Carla Claro, claro Si el huevo es rosa Es Carla Es la tarea de las barras El rosa es Lizzy ¿Qué dice? Ya necesito mis gafas Soy blanco ¿Cuál rosa? Total ¿Quién ha dicho Que Lizzy es rosa? ¿Qué dice el bombonista? El huevo la rosa Eh ¿Es segura? O sea A mí me da un poco de miedo Porque a veces Hay algunas equivocaciones Eh Que sí Al principio Al principio Que Alonso me vio Al principio De la partida Yendo Pero Al principio ¿Qué importa? ¿Y si son Cristal y Carla? Yo estaba Con gente ¿Qué voy a ser yo? Eh Voy a Voy a Me da miedo Tara Carla Quiero confiar En Gisela ¿Quién ha dicho Que si son Carla? Quiero mirar El chat Un momento Quiero mirar El chat Ay Ahora no puedo Para ver Quien decía Que era yo O sea En que momento Yo estaba Con Lizzie Y con Gateco Que justamente Me paré ahí Para que todos Nos viésemos Para que nadie Matase a nadie Y de repente Me dicen Que soy yo Eso es sospechoso Vale Tengo un poco De miedo Tengo un poco De miedo De venir aquí Serge No me gusta Tu actitud Me voy Por si acaso Vamos a venir Por aquí Vamos a rellenar De gasolina Ay Dios mío Vale No sé si no me vio O quiso pasar de mí Me parece bien Igualmente Sea lo que sea Espera No aquí no tengo nada Estaba siguiendo La flecha Ay la flecha Ay no quiero morir Vale Serge está ahí Gisela Bla 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 Yo voy a venir A mi tarea Ahí está Eh 57 0 52 Socorro 57 0 52 Yo creo que Si vamos un par Vale Gisela está haciendo Cosas raras No sé Vamos a ver Este es el mismo Número 57 0 52 Ya está Vialito Te voy a jalar De los pelos Esos que me llevas Eh Como no te muevas De ahí Tenemos que ir al Masén Ya solo Vale Serge está ahí Nada raro ¿Verdad? Y veamos 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 Aquí Digo ¿Dónde tengo que ir? No lo sé Y con este Ya he hecho Todas mis tareas Vale Vamos a ver Ahora si Encontramos A alguien Vale Aquí murieron Hay una mascota Ahí huérfana Pobrecita Ay Dios mío Vale Vale No sé si despiste O no Pero por si acaso Mejor apretar eso Aquí no hay nadie Eh Perdón Esto ha sido raro ¿De dónde salió? No le vi Ay no le vi Salir de ningún Lado Estaba como aquí ¿Verdad? Ha sido muy Extraño A ver ¿Quién dijo Antes? Eh Crystal estaba conmigo Y comenté Con el laboratorio Alonso Dijo Bueno pero no creo Que sea Alonso ¿No? No matan Y no La verdad Justo iba a ver Vitales Quería ver Si el ángel Protegió Si Me hubiese protegido A mí de ti Carla si era Fijo Probablemente ¿Y quién Estaba con Carla? No lo sé A la vida Que no he visto En toda la partida Ha sido Crystal Yo estaba Con Bombonista Ahora mismo Y antes Estaba Con Gateco Y Lizzy Podría Haber Matado Si Hubiese Sido Yo Así Que No me acuerdo ¿Cómo que no me acuerdo? Pero si me dijiste Que de dónde Salí ¿Cómo no me acuerdo? Agateco No lo he visto Hacer tareas No me suena Como razón Pero bueno Ando mal hoy No Ya me estoy dando Cuenta No sé Quién puede ser No sé Si No sé Más de uno Me inquieta Bastante Mira Intuyo Que el impostor Intentando sembrar La duda Sobre mí ¿No? Votándome Nada La gente Que le quede Tarea Que la termine Y ya está No nos quedan Muchas En realidad Pero vamos Si hubiese sido yo Si que he estado Con gente Mira Alonso Te voy a seguir Para ponerte Un poco nervioso Y para que no digas Que no me has visto Durante la partida ¿Vale? Mira Mira como te sigo ¿Ves Alonso? ¿Ves? ¿Ves como te sigo? ¿Ves? Para que me veas Para que no digas Que soy yo ¿Ves? ¿Ves como estoy aquí Detrás tuya? ¿Tú te estás dando cuenta Alonso? No Hombre No Le estoy siguiendo Le estoy siguiendo Le estoy siguiendo ¿Ves Alonso? Ay que bueno Por favor Como me echen Los mato Alonso Claro que Te estoy Siguiendo Me estás diciendo Que a la única Que no ves Es a mí Pues así Me ves Y te das Cuenta Que no soy yo Madre mía De verdad ¿Te crees Que si soy Te voy a seguir Con todo el mundo Mirándome? Es que hay que ser Tonto Dios mío Yo amigos Haberido juntos No creo que Questa sea tan mala Para matarte Sabiendo que los Es que no Es que Lizzy Por lo menos Tiene dos Neuronas Conectando Yo iba con Lizzy Y con Chris Me perdieron Es que a ver Es que es absurdo Es absurdo Lo que han hecho Ay Dios mío De mi vida Termina en tareas Y ya Si no matan Claro que no soy yo Ay por favor Es que si no me ven Soy impostora Y si me ven Porque soy impostora ¿En qué quedamos? Ay que todavía Me tiran fuera Yo los mato O sea Me llegan a echar De verdad Y yo juro Que los mato No sé cómo Porque no soy impostora Pero lo hago Mira Ya no te sigo A ver qué te parece Seguro que mal Y es que voy a ser La siguiente En morir No Ahora tú me sigues A mí ¿No? A ver qué pasa Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Que alguien haga algo Es que ya verás Que voy a morir Me va a matar Alonso A ver Vale Cuando dice Está ahí Terminen tareas A los que le quedan Y el resto El que no tenemos Que hagamos el resto De cosas Ay tengo miedo Me voy a quedar Por aquí Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Estamos todos juntas Me voy Me voy Me voy No quiero saber nada Sergi es bastante Sospechoso Te digo No sé Me resulta un poco Raruna Su actitud Veamos Vale Acabo de ver A Miguelito Acabo de ver A Miguelito Usando rendija Acabo de ver A Miguel Usando Rendija No sé Cris 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 ¿Qué? ¿Coms de arriba? Sí Se estaba metiendo En comunicaciones Se metió En la de Coms de Arriba Tú no Acabas Tú no acabas De bajar De comunicación Sí Ahí le vi Meterse Ay Dios mío Pero ¿Por qué Creen que soy yo? Ahí Vi A Miguel Meterse Miguel es el único Que no ha estado Con nosotros En esta ronda Por algo Será Lo de Alonso Madre mía Votemos A Miguel Votemos A Miguel Yo lo voto Porque si no Me van a echar a mí Bueno y si no es Miguel También me van a echar a mí Votemos A Cristal Y no Jugáis Más Hombre No A ver ¿Qué te pasa? La siguiente No es tuya Y será Como Miguel No sea Solo me puedo Fiar un poco De Gisela ¿Pero de Gisela De qué? Si a mí me has visto Estando contigo Toda una ronda Ay los mato De verdad Yo te juro Que los mato Dime que era Miguel Para que acabe Este sufrimiento Por favor Gracias Madre mía De mi vida Y de mi corazón Gracias Por hacerme Un poco De caso ¿Por qué pensaban Que eran yo? Es que no Entiendo Cristal Perdóname Es que no perdono Nada Si no he hecho Nada He estado Todo el rato Con gente Y esa gente Lo corrobora O sea He estado Con Bombonista En la ronda Del cosito Y estaba Con Gateco Y Lissi En la otra Luego sigo Alonso Para que vea Que no soy yo Y aun así Creen que soy yo Es que no Tiene sentido O sea A pensar Un poquito Solo No he estado En ninguna muerte No he estado Cerca de nada Digo Que veo a alguien Meterse en rendija Y todavía Creen que soy yo Y que No tiene sentido Me he estresado Estoy sin aire Estoy a punto De morir Así de mejor Lo vamos a dejar Por aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós